muy buenas tardes aquí le voy a llevar algo aquí voy a andar pescando ahorita el agua está abajo se ve que el agua está bajito a los pescadores que fueron adentro del mar ya es tarde ya regresaron como siempre voy a grabar alrededor de este bonito lugar como siempre cada lugar que voy trato de grabar todo para que tenga muy bonito vista era una chulada mira voy a seguir terminando hasta por allá aquí hasta ahí nomás voy a ir voy a tirar algo pesca a ver que sale el día de hoy está bien bonito para la pesca pensé que iba a hacer aire pero no no está haciendo aire está bien tranquilo el día bien bonito que está solo esperamos que haya pique nomás saludos y vamos a ver a ver que sale raza mira ahí está mira la segunda ahí está la segunda ya era opulay ya cayó otras pero no más yo no puedo no agarrar la junta con estas de pescar con lamas a ver si te calgo ahorita ahí está 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 esto está grande esta está grande esta no está mira nomás no se va al wey ahí está irá tengo que bajar por ella porque irá lo que no estará quedan y malotes y no se deja esta era la chulada lo va a llevar arriba a ver si se deja se le jalo pero ahorita ahorita ahí anda no la tercera ahí va esa también esta buena era no más que no se rompa el hilo mira a su madre mira ahí está la tercera ya del día mira no más el segundo la del camarada yo apenas llevo una pero ir así joel que mojarrotes ahí está ahí viene otra la madre está buena o qué ahí está una media loma ahí está ahí está ahí viene otra ahí viene otra una medianita era mira una medianita pura mojarrita de ojos azules mira y todas las toallitas gran qué chulo los ojos tiene ir a mira este bote ya casi se vaya a llegar de volada ya se me enredo esto esta cosa de esta manera enganchamos lamas ahí está otra vez mira esta chica ahí va al agua la que esta chica se regresa para que crezca más ahí viene otra una medianita estas son las famosas está una medianita esta ya pasa bonitos ojos chulada se lanzó otra esta también esta más o menos está más o menos esta era también mira ahí está esta de chingosota esta también ahora 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 es que esto que esto no se echa un brinco se va a ir ahí viene otra mientras tanto que esta estaba en una desengancho porque ocupó una pinza se fue o que eso también estaba bueno vea 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 la tamaño de esta mujer la rara la boca todavía el wey ahí está ahí está ahí está en raza eran más nomás lo que sacamos entre dos pero aquí el camarada es el que ya sabe que monta con juegos mira que mojarrote mira para que vea raza estamos tirando aquí especialmente para puro offline y ahí está para que no le digan que no mira esta madre sota mira que bonito que chulos ojos tiene esos animalitos y ahí está y ahí está